Bienvenidos nuevamente a Bobicraft Tenemos nueva pre-release Número 1 de la 1.16.2 El día de hoy tenemos bastantes cambios importantes Y que no te lo puedes perder Incluso una nueva orientación de las cadenas Si, es algo muy épico Vamos con el... Super Resume Vamos con el primer cambio Tenemos una nueva opción en el apartado de accesibilidad Vamos aquí en Accessibility Y tenemos esto, Distortion Effect Lo que va a hacer es disminuir el efecto de Náusea Por ejemplo, si yo lo pongo en 53% Y me pongo el efecto de Náusea Podrás ver que el efecto de Náusea es muy poco Puedes lograr ver como el Náusea es mucho, mucho menos potente Ok, lo veremos ahora con el menos potente Que es el 0% aquí Distorsión al off Y quiero que veas una nueva implementación Y es que no nos va a dar ni un efecto de Náusea Sin embargo, la pantalla se torna en color verde radiactivo Si, pueden ver esa pantalla verde Es el Náusea No nos da el efecto de Náusea Puedes ver por tu propia cuenta Pero si nos da esa pequeña atmósfera verde ¿Tú qué opinas de esto? A mí no me gusta nada Porque esto puedes... Está muy cheto Está demasiado cheto Imagina estar en un mapa de aventuras De parkour Donde te den efecto de Náusea Pues para que sea más difícil Y te lo desactivas Y no te da Náusea para siempre O sea, muy, muy, muy malo Sinceramente, puedes evadir el Náusea muy feo También tenemos el portal Cuando tenemos desactivado esta opción Al entrar a un portal del Nether No se mueve la pantalla Puedes ver claramente que no se mueve la pantalla Pero ¿Qué pasa? Si yo le pongo, por ejemplo, un poquitín Un 20% Podemos ver que la pantalla se moverá Súper, súper poco Ahora, si yo lo vuelvo a 100% Podrás ver que la pantalla otra vez se va a mover Muy interesante Hablando de opciones También tenemos una nueva cosita en el chat Quiero que veas esto Vamos a hacer aquí Chat Delay Known Ok, esto es lo nuevo Si yo pongo, por ejemplo Hola Suscríbete Ok Delay a Bobigraf Podemos ver que todo se coloca perfectamente ¿Qué pasa si yo lo pongo Delay de, por ejemplo 1.4 segundos Y pongo Deja Tu Like Puedes ver A ver, deja Tu Ahí puedes ver Como no me deja escribir durante un segundo Tiene un pequeño Delay Pero ¿Qué pasa si yo lo pongo al máximo? 6 segundos Podrás ver claramente la diferencia Activa La Campanita Para Que Youtube Puedes ver como Todos mis mensajes Tardan en salir Puedes ver que hay 3 mensajes pendientes Y van saliendo de 6 segundos En 6 segundos Esto es una brutalidad O sea, no sé para qué sirva esto ¿Tú debes alguna utilidad? Supongo que para tu niño Para que tu hijo no esté spameando en servidores Está bastante bueno Es como para limitar spam Pero no sé Está muy raro Si yo pongo 3.8 segundos Y pongo Vamos a spamear un poco Pueden ver que Pueden ver que no me deja escribir ¿Ok? Y que tardan en salir mis mensajes Muy, muy, muy curioso ¿Tú qué opinas? Hace unos días estaba hablando en mi Twitch Arroba BobbyCraftMC en Twitch Por si quieres ver mis directos diarios En la noche de México Bueno, hablaba que las chains Deberían tener más orientaciones Por ejemplo, en diagonal O en horizontal Pues chicos Esto es una realidad Las cadenas ahora se pueden colocar En horizontal Pueden ver esta brutalidad Esto me fascina Para decorar cárceles Para poder hacer unas dungeons Esto queda muy, muy épico Y podemos ver que las cadenas Están en horizontal Y no solo en vertical Como antes lo estaban Esto me fascina Me encanta Incluso si yo pongo Por ejemplo Un poco de cuarzo Para poder contrastarlo Mucho mejor Vas a ver como queda Hago aquí el calabozo Donde Comandio estará Para siempre Adiós Comandio Bueno, ya se metió Podemos encerrarlo Con estas cadenitas Muy, muy épico Ahora Estas cadenas Tienen unas pequeñas propiedades Y es que puedo pararme en ellas Pero también me puedo meter acá ¿Ok? Está interesante No puedo hacer shift Como pueden ver No puedo hacer shift Para pasar por ahí Pero están muy bonitas O sea Lo bonito no lo quita nadie Vamos a poner aquí Un poco de cuarzo Para que veas Un poco el contraste De las nuevas cadenas Ahí están Ahí están Miren que Bellas Mira que bello Se puede poner así Y también en horizontal Wow Yo soy fan de las cadenas Me fascinan Ya solo falta Que las coloquen En diagonal Si logran hacer Que yo pueda hacer Esto por ejemplo Que se conecte En diagonal Eso ya serían Las mejores cadenas De todo minecraft Muy genial Los malditos piglins Acaban de evolucionar Y son aún más inteligentes Puedes ver Que tengo la armadura de oro Y no me pueden atacar Sin embargo Ahora Cuando yo abro Un minecart Con cofre Me van a Instamatar Yo lo abro Yo lo abro Y puedes ver Como los piglins Empiezan a atacarme Muy ferozmente Incluso también Cuando rompemos Una minecart Se van a enojar Aún más Es algo muy loco Pero bueno Era muy Esto si tiene sentido Si los piglins Ya se enojan Con cofres Bueno pues ahora Ya también Con los minecart Con cofres Hacía falta La verdad Tenemos una pequeña Mala noticia Para los narizudos Aldeanitos Pues cuando tienen Una profesión Por ejemplo Este farmer Con este composter Y lo metemos En el nether Este querido aldeano Va a perder Su profesión Si puedes ver Que si yo lo meto Métete No No se metió Métete al portal Métete aldeano Métete Ahí Ahí pude conseguirlo Puedes ver Como este aldeano Acaba de perder Su profesión Son despedidos De la aldea Y ya no tienen La profesión Si lo ponemos En el nether Aquí otra vez Puede funcionar En teoría Pero bueno Al momento de cruzar El nether Los aldeanos Pierden su profesión Un F en el chat Por los aldeanos Tenemos otro cambio Y es que los enderman Ya no pueden colocar Ni un bloque Sobre la bedro Sinceramente No tengo la menor idea De porque Esto lo cambiaron Pero puedes ver Que ni un enderman Está colocando Ni un bloque de diamante Sobre esta superficie Sin embargo Aquí puedes ver La diferencia De como los endermans Están colocando Los bloques de diamante Sobre bloques de césped Que si Aquí se pueden Pueden colocar bloques En cualquier otro bloque Que no sea la bedrock ¿Tú qué opinas Sobre este cambio? ¿Por qué crees Que Mojang Tomó esta decisión En la 1.16.2? En la 1.16.2 Y por último Cambiaron una cosita En los Custom Worlds Solo la gente técnica Entenderá de esto También arreglaron Muchas decenas De bugs Pero el más importante Es el siguiente Las columnas de agua No podían darle efecto A los proyectiles En general Puedes ver que las columnas de agua Suben hasta aquí Y el huevo está saltando Puedes ver como tengo Dos huevos ahora Saltando Y podemos ver ahí Mis dos huevos Alternativos Saltando y bailando Bastante épico Ahora si yo por ejemplo Genero una Snow Bowl Atentos Puedes ver que también Siguen saltando Y aquí podemos ver La fiesta de las bolas Muchas bolas saltando En este pequeño espacio Ahí lo tenemos ¡Woohoo! Oye está súper bonito Bueno pues podemos ver Que ahora Estas columnas de agua Si afecta A los proyectiles Incluso si yo genero Una enderpearl Debería funcionar Ahí están las enderpearls ¡Woohoo! ¡Qué épico! Dios mío Esto es increíble ¡Mira cómo saltan! A ver vamos a probar Por último Con una flechita Arrows Ahí está Ahí está Unas cuantas arrows Por aquí Y puedes ver Como los proyectiles Empiezan a bailar Esto es un bug Muy curioso Sinceramente Muy muy curioso Esto Nada Pero que nada mal Y bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Esta pequeña Review Super resumen De la 1.16.2 Pre-release Número 1 Recuerda Reventar ese botón de like Y activar la campanita Para hacer Lobito campanita Suscríbete Si te has informado Y si te gustan Estos super resúmenes Nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Chao! Saludos Lomos Omnipotentes Heysel Manchas Transformers DMR Pícoles Tomás Antonio Luciano Andrés Y Kirito Lobos Legendarios Poké Saiyan Que vale cita Jotamag Gamer Y Smonkey Y por último Lobos Cósmicos Alex Benny Carlos Paz Mauricio Alias Frakes Dark Arcano Y Michael Y Michael Y Michael Y Michael Y Michael Y M Jotamagopo